Muy buenos días a toda la red regional de radios. Iniciamos este contacto para conocer el pronóstico del tiempo junto al señor Gerardo Barrera a quien estamos saludando. Buen día Gerardo, ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos, Iván. Estamos ya a las puertas de el fin de semana. En un viernes en donde las nubes se han comenzado a ser presentes. Esto tiene que ver con un movimiento de aire desde la zona de la costa atlántica, aire frío y húmedo que está ingresando por esa región y que al llegar al área central del país se convierte en nubes de cobertura variable que inclusive van a tener la posibilidad de dejar caer alguna precipitación aislada tanto entre la tarde y noche de hoy como durante el transcurso de el fin de semana. Esas precipitaciones son más bien de tipo lloviznas o lluvias débiles, no son precipitaciones con importantes milimetrajes, con lo cual bueno, no es esa la expectativa sino más bien la de que el resto del fin de semana, al igual que del día de hoy, va a caer bastante la amplitud térmica debido justamente a la ausencia de el sol tapado por estas nubes y que va a ser que por ejemplo hoy tengamos una temperatura muy parecida durante todo el día, hablemos de un promedio ahí cerca de los 9, 10 grados, así que bueno esa será la condición de la región centro-sur de la provincia que a esta hora de la mañana tiene temperaturas bastante dispares, lugares donde están en 3, 4 grados y lugares donde no han bajado de los 8, 9, pero como decíamos no va a ser una jornada de buena amplitud térmica y vamos a empezar a sentir este aire un poco más húmedo, un poco más frío, que durante el fin de semana va a hacer que las temperaturas mínimas estén ahí entre 5 y 7 grados y las máximas entre 9 y 10 grados aproximadamente. El lunes volvemos a tener contacto con el sol, de a poco las nubes se van a ir retirando y eso va a hacer entonces que el lunes se recupera un poco la amplitud térmica y de ahí en más martes y miércoles tengamos un progresivo aumento de temperatura. El próximo cambio de tiempo estaría llegando por allá por el día jueves o viernes, pero por supuesto eso lo vamos a ir detallando ya la semana que viene a partir del lunes. Les mando un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y será hasta entonces. Muy bien, muchas gracias Gerardo, de esta manera compartíamos el pronóstico del tiempo para toda la red regional de radios. La clínica de ojos Reyes Yobelina dispone de un láser de femtosegundo para cirugía de catarata único en Córdoba, tecnología que se utiliza en los mejores.